¡Gracias! 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 A la sombra de unos talas he sentido de repente a una cosa que decía que siempre me tengo bien Te voy a dar un recreo de un abuelo para las penas y aquí te adecuado a la mancha de las dos y de la pareja La pared de la piedra no es una como ninguna No te miras en un bonde si no ha salido la luna Caminada está en arena y en un rayo cortado No me ha impado como mi pavo que se lo coloreado El rubro con punto total se presentaba la Escuela Vicente López y Planes de Valdearia Cerramos el rubro para los integrantes del jurado Preparamos Para el recetado gauchesco